Bienvenidos nuevamente al podcast, ficciones compartidas. Lamento haber estado ausente durante un par de semanas, pero continuando con los mejores personajes ficticios. He pasado este tiempo investigando a fondo sobre el personaje de Eva, y hoy deseo compartir con ustedes lo que he descubierto hasta ahora, ya que sus orígenes son de los menos explorados. ¿Cómo se escribe su nombre en hebreo antiguo? Según los estudiosos, el nombre de Eva en hebreo es java, que significa aquella que da vida o aquella que vive. Se escribe con las letras hebreas je, ba y je. Su nombre es fonéticamente similar a la palabra hebrea ya, que significa vivir, y que proviene de la raíz semítica h y w. También se ha sugerido que tiene un parecido con la palabra aramea y wich, que significa serpiente. El autor Gary Greensberg propone que el nombre se origina en la palabra egipcia y wa, que significa barro. Eva en los mitos antiguos. Algunos estudiosos han comparado a Eva con la diosa Urrita Epad, que era adorada en Jerusalén durante la edad de bronce tardía, antes de que el culto se centrara en el varón de guerra, Yahvé. Además, hay otras figuras femeninas que representan la maternidad, la fertilidad o la sabiduría en diversas mitologías, como Isis, Deméter, Hera, Atena, Inanna, Istar, Asera, etc. Hay varios ejemplos de relatos mesopotámicos que tienen similitudes con la historia de Eva. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh narra como una prostituta llamada Chamath seduce a Enkidu, un hombre salvaje, y le hace comer pan y beber vino, lo que le hace perder su inocencia y su conexión con los animales. Pero en la versión más antigua hacen el amor, lo cual le concede un conocimiento nuevo. Otro ejemplo es el mito de Adapa, que cuenta como un sabio sunerio llamado Adapa fue engañado por el dios Ea para que rechazara el pan y el agua de la vida que le ofrecía el dios Ano, perdiendo así la oportunidad de obtener la inmortalidad. Estos relatos podrían reflejar temas comunes sobre el conocimiento, la tentación, la desobediencia y la mortalidad. También se ha propuesto que el mito de su nacimiento a partir de la costilla de Adán tiene su origen en el mito mesopotámico de Enki y Ninursak. Ninti, también conocida como Nintil, es una divinidad en la mitología mesopotámica. Fue una de las ocho divinidades creadas por Ninursak para sanar a Enki, específicamente el dolor de costilla. La leyenda cuenta que cuando Enki engañó a su hija Utu para tener relaciones con ella, Ninursak retiró el semen que había quedado en el cuerpo de Utu y lo plantó en la tierra. De este acto brotaron ocho plantas. Posteriormente, Enki comió estas plantas por consejo de Isimud, el dios mensajero de dos caras, lo que le causó enfermedades en ocho partes diferentes de su cuerpo. Ninti fue declarada señora del mes o de los meses por Ninursak. En algunas leyendas, se dice que Ninti rompió catorce partes de arcilla primigenia, siete a la derecha y siete a la izquierda, y un ladrillo a la mitad, que produjeron los primeros siete pares de embriones humanos. Es importante mencionar que Ninti es a veces identificada con otras diosas, como Ninursak y Nintu. Estas diosas desempeñan roles similares en la mitología sumeria y a menudo se fusionan en una sola entidad en diferentes textos y leyendas. ¿El hueso que usó Dios para crear a Eva no fue una costilla? El profesor de biología Scott Gilbert, del Swarthmore College de Pennsylvania, Isai N. Zavet, un especialista en literatura bíblica y lenguas semitas de la American Jewish University de Los Ángeles, propusieron esta teoría. Argumentaron que la palabra hebrea utilizada en el Génesis puede significar costilla, costado o flanco, pero también tiene un sentido figurado, el de tabla, viga, puntal o columna, es decir, un elemento de estructura o soporte. Gilbert y Zavet sugirieron que este hueso podría ser el báculo, un hueso que se encuentra en el miembro masculino de muchos mamíferos, pero no en los humanos. Este hueso permite la penetración sin necesidad de erección. En algún momento de la evolución, en primates quedó atrofiado y reducido a algunos milímetros, mientras que los marsupiales, los caballos y los hombres perdieron este hueso. Y Gilbert y Zavet creen que los antiguos lo sabían, a pesar de no contar con conocimientos científicos, a partir de la observación y comparación con machos de otras especies. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la creación de la mujer podría ser un mito explicativo de esta desaparición. Sin embargo, esta teoría es solo una interpretación libre y no hay consenso ni en la comunidad científica ni en la religiosa al respecto. ¿Cómo pudo haberse originado el mito? La ideología que subyace al mito de Eva es la de una visión patriarcal y monoteísta de la religión, que enfatiza el papel subordinado y pecaminoso de la mujer, la autoridad patriarcal y el castigo de Dios, y la exclusión de otras tradiciones y culturas. Esta ideología se ha usado para justificar la dominación masculina, la opresión femenina, la violencia, el antisemitismo, el colonialismo, el racismo y la homofobia, entre otras. Otro tipo de información que podría servir para rastrear el origen de la creación del mito de Eva es el que proviene de la crítica literaria, que analiza el texto del Génesis como una obra literaria, con sus propios recursos estilísticos, estructurales, narrativos y simbólicos. Por ejemplo, se podría señalar que el relato de Eva forma parte de un conjunto de historias que conforman el llamado ciclo primordial, que abarca desde la creación hasta el diluvio, y que tiene como tema central la relación entre Dios y la humanidad. También se podría observar que hay dos versiones diferentes de la creación del ser humano en el Génesis, una en el primer capítulo, que presenta a Dios creando al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y otra en el segundo capítulo, que presenta a Dios creando primero al hombre y luego a la mujer a partir de su costilla. Estas diferencias podrían deberse a que el texto del Génesis es el resultado de la combinación de varias fuentes o tradiciones orales y escritas que se remontan a épocas y contextos distintos. Eva en las artes. A pesar de nunca haber existido, es una de las mujeres más influyentes en la historia y ha sido fuente de inspiración para múltiples obras de artes, incluidas Adán y Eva de Tiziano, de sello di Gregorio. Esta obra, creada alrededor de 1550, visualiza con fidelidad el Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, que responsabiliza a Eva de tomar el fruto prohibido. Formación de la mujer, o la creación de Eva, de Pietro Facchetti. Copiada de Francesco Salviati, esta pintura representa una escena sobre el sexto día de la creación extraída, del Génesis. Expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal de Masaxio. Este fresco, ubicado en la capilla Brancaxi, representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En la literatura. Paraíso perdido de John Milton. Este poema épico, escrito en el siglo XVII, narra la caída de Adán y Eva. Milton presenta a Eva como una figura central en la historia, explorando su creación, su relación con Adán y su papel en la caída de la humanidad. Fausto de Goethe. En esta obra, escrita en el siglo XIX, el personaje de Eva aparece en la segunda parte durante la escena de la noche de Valpurgis, en la cual Fausto se siente atraído por una imagen de Eva, lo que lleva a una serie de eventos que culminan en su redención. El paraíso perdido de Félix López de Vega. Esta es una obra de teatro basada en el poema épico de Milton. La obra presenta a Eva como una figura trágica que es engañada por Satanás para comer del fruto prohibido. El diario de Eva de Mark Twain. Este es un relato corto que presenta una versión humorística y conmovedora de la vida de Eva en el jardín del Edén y su relación con Adán. La creación de Joseph Haydn. Esta es una obra maestra de la música clásica que presenta a Eva en su oratorio. La obra narra la creación del mundo y la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén. Algunas óperas y piezas musicales que se han inspirado en el personaje de Eva. La creación de Joseph Haydn. Esta es una obra maestra de la música clásica que presenta a Eva en su oratorio. La obra narra la creación del mundo y la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén. Paraíso perdido de Krzysztof Penderecki. Esta ópera, estrenada en 1978, se basa en el poema épico de John Milton y presenta a Eva como un personaje central. Las probabilidades de Eva de Bruce Trinkley. Esta es una ópera contemporánea que explora las muchas representaciones de Eva en la historia y la cultura y forma parte de la trilogía desde el Edén. Lilith de George Benjamin. Aunque esta ópera se centra en Lilith, la primera mujer de Adán según la tradición rabínica, Eva también juega un papel importante en la historia. Paralelismos entre Eva y Pandora. El mito hebreo de Eva y el mito griego de Pandora comparten similitudes y diferencias significativas. Ambos mitos representan a la primera mujer en sus respectivas tradiciones y ambas mujeres son señaladas como las causantes de los males de la humanidad. En el mito hebreo, la serpiente, la más astuta de todas las bestias del campo, engañó a Eva para que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resultó en la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Por otro lado, Pandora fue creada por los dioses griegos como un castigo para la humanidad. Se usordenó la creación de Pandora para vengarse de los engaños del por abrir una jarra menudo mal interpretada como una caja que liberó todos los males en el mundo. Las motivaciones detrás de la creación de estas dos figuras son diferentes. En el relato, Eva fue creada para ser una compañera para Adán, mientras que Pandora fue creada como un castigo para la humanidad. Además, mientras que Eva fue engañada para desobedecer a Dios, Pandora fue obediente a su propósito, aunque ambas son identificadas con ser demasiado curiosas para su propio bien. Ambos mitos ofrecen una visión fascinante de cómo las diferentes culturas explican el origen del mal y el papel de la mujer en la sociedad, aunque siempre se ha considerado que la Torah llamada en Occidente Pentateuco es uno de los libros más antiguos del mundo, ya que se solía atribuir su escritura a Moisés en el siglo XIII antes de nuestra era, pero algunos investigadores han propuesto la idea de que en realidad no es tan antiguo y que su origen fue entre los siglos X y XIII antes de la era común, y que no solo está basada en mitos sumerios, sino también en mitos griegos. Por ejemplo, Martin Bernal, autor de Black Athena, argumentó que la civilización griega se originó en Egipto y el cercano oriente, lo que podría implicar una influencia de estos mitos en la creación de los textos bíblicos. En resumen, el origen del mito de Eva sigue siendo un misterio hasta hoy. Ya solo me queda decirles muchas gracias por escucharme y por compartir el canal, y recuerden, la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.